Hola amigos, bienvenidos a tu canal Eco y Lógico Planeta Verde y por fin, por fin, comenzamos a hacer listados de aerogeneradores eólicos para entornos residenciales en esta primera entrada, entrega, perdón, vamos a hablar de los aerogeneradores que hemos visto hasta 5 kilovatios y para entornos o válidos para entornos residenciales u urbanos venga, vamos con ello me pongo las gafas porque tengo aquí el ordenador porque la chuleta es grande, las hojas que tengo escritas y vamos a acompañarlo con imágenes para hacerlo más ameno y con información de cada ordenador, un poco de historia, etc. vamos con ello, porque esta lista es inspirada por vosotros y esperemos que os abran los ojos a otras realidades que hay en el mercado aparte de las ya conocidas en el ámbito nacional antes que nada vamos a indicar lo siguiente para este primer top 5, de 5 kilovatios, incluso el siguiente que será entre 5 y 10 o más de 5 a 10 hemos intentado contactar con los fabricantes y luego hemos comprobado con fuentes independientes la documentación o la información que daban ya sea con informes profesionales o con vídeos que demuestran lo que dicen ellos en sus documentaciones sobre cada modelo, vamos a ir presentando la información extensiva que va a ser más o menos en resumidas cuentas, pues básicamente esto el modelo, la marca, la nacionalidad, una breve historia de la empresa, su página web por supuesto y luego ya en concreto de cada modelo, pues eso es la potencia si es tipo de molino, si es vertical o horizontal el comienzo de generación de electricidad, si es la velocidad mínima en metros segundos la nominal el área de barrido de las aspas el peso y la salida que ofrece en corriente si es monofásica o trifásica o en continua los que vamos a hablar son todos en alterna y luego la producción anual a 4 metros y a 5 metros segundos porque es lo que más habitualmente vais a encontraros no más, esto es la realidad y por último la garantía que ofrecen y también la particularidad que hemos encontrado o el porqué está en este listado comenzamos y en el número 5 tenemos el modelo R9000 ahí lo estáis viendo que buena pinta tiene marca Breedwin es de la nacionalidad inglesa la web que tenéis es breedwin.co.uk y básicamente os cuento la historia de esta empresa Breedwin es una división del grupo británico Ecotricity que fue fundada en 1996 y ofrece una amplia gama de servicios en el campo de las energías renovables entre otras cosas la empresa actúa con proveedor de electricidad verde y gas verde y cómo desarrollar parques eólicos a nivel grande vale en noviembre de 2014 Breedwin anunció la adquisición del fabricante Evans digamos que este molino o esta marca antes se llamaba Evans y ahora se llama Breedwin de acuerdo ese modelo está preso en quiebra en mayo del 2014 y lo que tiene este modelo es que es uno de los más vendidos en el Reino Unido más cositas sobre esta marca la calidad y madurez del mercado de este generador de este modelo el R9000 ha sido probado durante años tiene certificación importante británica la MCS está certificado en el Reino Unido es decir, está comprobado hecho por las de campo durante casi un año con dos o tres molinos velocidades eso lo hemos visto lo tienen publicado hay que buscarlo pero lo encuentras y bueno pues el molino tiene estas características potencia nominal 5 kW es de eje horizontal es un tripala comienza a producir energía a partir de 3 ms alcanza el nominal a 12 ms y cuenta con un área de barrido de 23,75 m2 ¿cuánto pesa el molino? 325 kg y ofrece garantía de 5 años producción anual a 4 ms 4.960 kWh que es una pasada y a 5 ms casi el doble 9.710 kWh ¿qué nos ha pasado con esta empresa? hemos intentado hablar con ellos varias veces no había forma les he llamado personalmente ser un contestador hemos escrito no había forma pero sigue apareciendo en listas profesionales como que siguen en activo entonces por eso le hemos colocado el número 5 porque de existir existen ya más si te aparece una locución que habla de Britwin pero no había forma de contactar con ellos ni telefónicamente ni por email hemos dejado mensajes no había forma pero sigue apareciendo en listas de venta en varios sitios entonces entendemos que funcionan no sabemos bajo qué fórmula pero están y también es que es el que más se vende en la Corea Unido es que así de sencillo entonces por eso está en este puesto número 5 número 4 Ecorrote 2800 es el modelo 2800 la marca es Ecorrote nacionalidad es Polonia es polaco la web es la que veis ecorrote.com.pl y la empresa propietaria se llama IPAR que fue constituida en el año 2004 esta empresa ha hecho un poco de todo ya lo vais a ver os lo cuento la primera fase de esta empresa la tía principal era el procesamiento de elementos de acero y llegó fundido o sea saben soldar y hacer cosas de peso en 2006 la empresa lanzó una producción de polias para motores de la marca Volkswagen y se convirtió en colaboradora desministrando al producto líneas de producción de nuevos motores y en 2015 el objetivo de la empresa era crear y fabricar modernos aeroginados verticales este es vertical como estáis viendo en las imágenes y no es el mercado el producto ha ganado mucho interés en tanto Polonia como en todo el mundo sobre todo en Europa y actualmente es una de las empresas yo creo que las más avanzadas en Europa de eje vertical todo lo que hemos visto por ahí no nos llega ni a la altura del betún nada ¿qué tiene esta empresa de bueno? que el 80% de los materiales que fabrica son de origen polaco al 20% lo traen de fuera imagino que sea de China sus suministradores tanto de inversores como de rodamientos son empresas muy testeadas en el mundo de este tipo de productos con lo cual nos da mucha confianza fabrica generadores de 300 vatios hasta 9800 vatios pero en este concreto vamos a hablar del modelo de 2800 vatios es una marca robusta porque sus equipos tienen conexiones extremas como aquí veis en esta jaula como gira y aquello no sale volando y aparte hemos visto también pruebas en tormentones en vídeos y sus equipos están sin ningún tipo de problema vamos a hablar del modelo Corrote 2800 la potencia nominal son 2800 vatios o 2,8 kilovatios es de eje vertical como lo veis el diámetro es de 2,2 metros y la altura de la espalda son de 3 metros comienza a girar con vientos de tan solo 1,2 metros segundo su velocidad máxima las vueltas que da son 250 revoluciones por minuto recordad el rango que dimos en el primer vídeo y la producción de energía es a partir de 3 metros segundo y el nominal a 12 metros por segundo recordad que el ajuste vertical son menos eficientes que los de horizontal por lo cual su nominal está un poco más alto que los de eje horizontal el peso 175 kilos entrega potencia en corriente alterna trifásica importante esto nos gusta mucho ofrece la garantía de 5 años y os ofresa una ampliación opcional a 10 años si habéis ido bien en este modelo por 800 euros más tendréis una garantía de hasta 10 años no hemos encontrado la parecida en el mercado eso indica la fiabilidad del producto curva de producción no tenemos no tenemos la producción anual pero disponemos la curva de potencia aquí la veis desde 0 a 14 metros por segundo y también esta tabla detallada que ofrecen a ellos que es muy indicativa porque ya veis los datos que ofrece voltaje cp revoluciones kilovatios amperios todo algo que pocos fabricantes ofrecen así en su web que nos ha gustado llamar la atención de este equipo en concreto de 2,8 kilovatios pues mirad este vídeo es capaz de llegar a producir casi 5 kilovatios cuidado llega en el vídeo creo que es a 4,500 o sea 1,500 más de los bueno más de 1,500 más de los que del nominal está muy bien ya imagino que sean convientes de 14 o 13 15 metros segundo pero hay momentos que los vas a dar en tormentones de invierno o sea que puedes tener un equipo de 2,800 que te puede dar casi 4,5 eso son palabras mayores precio su precio ronda los 7,800 euros y que incluye lo que es la turbina el inversor y una resistencia de frenado recordad que hay que añadir aparte a una instalación el mástil o en inglés lo que van a la foundation que es la base del mástil evidentemente hay que hacer la hormigonada hay que coger la torreta que compres y luego hay que montarlo elevarlo es decir que faltan más conceptos por poner el precio es de la turbina con todo lo que he dicho había que añadir todo eso con lo cual el precio final va a ser mayor número 3 Talos P5000 el modelo es el P5000 marca Talos y la guapa es talosindustries.com es un modelo de eje vertical también en este listado tenemos 2 Talos Industrial Corporation es líder mundial de investigación y desarrollo de sistemas de energía nuevos e innovadores el enfoque principal de Talos está en las tecnologías de turbinas sólicas de última generación esta empresa ha desarrollado varias patentes que lo hacen digamos súper interesante he intentado contactar con ellos hace 2 días ha obtenido respuesta a través de su distribuidor pero hasta la fecha han instalado más de 3.000 turbinas en todo el mundo en 60 países tiene modelos desde 300 vatios hasta 50 kW o sea una salvajada en vertical cuidado en horizontales no es tan raro en vertical sí han desarrollado un tipo de torre especial que minimiza el coste total de la instalación de producto y lo que nos ha gustado en cuanto de desarrollo de esta empresa de Talos es que ha conseguido igualar la eficiencia de un molino vertical a un horizontal ¿cómo? pues en los aspas verticales ha desarrollado un sistema de guiñada de pitch con motores independientes en cada uno y lo que hace es que sea más aerodinámico y apache mejor los vientos eso es un avance nuevo no he visto algo más parecido en el mercado de todo lo que hemos visto similar nada tiene otro tipo de desarrollos y parientes que lo hacen en este modelo interesante el precio no lo sabemos pero hablamos del modelo de 5 kW la potencia nominal de 5 kW puede alcanzar los 6 kW como máximo de eje vertical tiene un diámetro de 4 metros y una altura de 4,6 la producción de energía empieza con tan solo 2 metros al segundo está muy bien alcanzando el nominal a 12 metros al segundo en cuanto al peso pesa casi es una tonelada 900 de 5 kilos esto dice que aquí hay chicha aquí hay material y entrega potencia en corriente alternativa y fásica garantía 5 años producción anual a 4 metros a 4 metros 3.900 kWh y a 5 metros segundo unos 7.000 kWh año como os he dicho anteriormente el porqué está aquí este modelo es por el sistema de guiñada o pitch de control que ha sido capaz de igualar la eficiencia de un bolino vertical a uno horizontal clarísimamente con precio no disponemos de él número 2 uno de nuestros favoritos SDWIN3 fabricantes SDWIN la web es s-winenergy.com es inglés nacionalidad inglesa y es una empresa que ha hecho más de 6.000 instalaciones en todo el mundo está especializada en instalarla en entornos extremos incluso en la Antártida en el Polo Norte y es una empresa que se fundó en 1980 en Escocia la gama de productos de tubinas eólicas SDWIN una gama de aplicaciones que renocía mundialmente la empresa se fundó en Escocia en 1980 por Gordon Proven ¿qué ha hecho esta persona? pues ha desarrollado tubinas eólicas que fueran robustas confiables y capaces de soportar condiciones climáticas extremas la gama de productos de SDWIN cubre una amplia gama de aplicaciones y es reconocida mundialmente por lo siguiente su diseño único a favor del viento es decir como veis no lleva cola lleva un deflector frontal y tiene una calidad de construcción superior y es capaz de operar a todos los vientos no tiene necesidad de apagarse porque en todos los semilinos horizontales y verticales tiene lo que se llama la velocidad de supervivencia de la que hemos hablado en este estudio en este top 5 que a partir de una velocidad X para suele ser una velocidad alta porque ya puede salir volando o lo que fuera para este en concreto esta marca con este desarrollo sus modelos no tienen velocidad de corte pueden funcionar a cualquier velocidad eso en un temporal puede ser producción de vatios brutal vamos en concreto a hablar del modelo SDWIN 3.2 pretencia nominal 3,2 kilovatios es de horizontal es downwind es decir no tiene cola comienza producción de energía a partir de 2,5 metros por segundo el nominal alcanza los 11 metros por segundo cuenta con un área de barrido de 11,95 metros cuadrados entrega corriente potencia perdón en corriente continúa en 300 voltios y una garantía de 5 años importante 5 años producción anual a 4 metros por segundo de 1500 kilovatios hora y a 5 metros segundo de media casi 6000 kilovatios hora año 5.996 ¿por qué lo hemos traído a este listado? pues ya lo he dicho prácticamente es que aparte que no hay barcola ese reflector de área frontal lo que hace es que el molino jamás tenga necesidad de parar cuando el viento es muy fuerte o vientos huracanados el resto de marcas tiene que parar porque si no sale volando ¿vale? con lo cual la producción en días que hay tormentas o ciclogenes vamos a hablar ya más apropiadamente no va a parar vas a producir te vas a dar energía y lo bueno esta marca es que su hermano mayor que lo veremos en el segundo top 5 está certificado en los Estados Unidos es uno de nuestros favoritos el precio de Ronald los 12.000 euros solo la parte de la cabeza acaba de añadir la torre la base y todo lo demás y por fin llegamos a nuestro top 1 es el W5 a ver si lo produzco bien esto es alemán Scharner Wind GmbH sociedad limitada la web es claimwind.at son austríacos y este generador o esta marca han estado en campos de pruebas en Baja Ostia desde el año 2010 y allí se ha medido por ingenieros independientes con lo cual tenemos informes independientes también es un bolino como veis no lleva cola entonces es un generador según ellos dicen los mejores sistemas en términos de confiabilidad y rentabilidad ¿qué más cosas han hecho esta gente? se han incorporado rodamientos y sellos mejorados para el tiempo para prolongar la vida útil del molino que son 20 años no está mal y bueno pues en concreto el modelo este el de 5 kW potencia nominal 4,8 de ojo horizontal no lleva cola comienza a producir energía a partir de 2,5 mts por segundo potencia nominal a 11 mts por segundo velocidad de giro 240 km por minuto estamos dentro del margen que hablamos hace unos vídeos cuenta con el barrido de 24,6 mts y al peso es menor 340 kg y entrega potencia a 400 voltios en trifásica que barbaridad y ofrece garantía de 3 años producción anual a 4 mts son de las más altas que hemos visto 5000 kWh y a 5 mts por segundo 10.000 kWh brutal precio arranca a partir de los 15.000 euros no se siamos ya con impuestos pero tenemos que es la cabeza y que falta todo lo demás es un modelo que replica si os dais cuenta la gran eólica pero a escala más pequeña y bueno chicos chicas este es nuestro top 5 que hemos desgranado tras un arduo arduo de verdad arduo estudio de marcas modelos veré todos veis que no hay ningún español ni lo va a ver aquí en el siguiente vídeo no lo hay jugando también muy por abajo en la realidad seguro que lo hemos dejado en el tintero modelos que aún lo conocéis seguro pero los aquí expuestos tienen una razón de ser y estar porque lo ronos factibles de que los veamos instalados en España de hecho tanto Daniel como yo vamos allá de esta lista fijo tenemos que instalar un ecorrote en mi caso probablemente y un ecorrote en el caso suyo en su casa de Medina Pomar vamos a ver y os los enseñaremos porque como hemos dicho aquí vamos a probar antes en nuestras carnes en cuanto veis que el rango de precios es más elevado que lo que veis por España evidentemente pero lo que recibe ese cambio no es nada comparable con lo que hay disponible en el canal nacional o sea si comparamos esto con lo que hemos visto de Bornai es que veis el tamaño potencias veis todo es que esto es otra liga y esos ronjeadores si funcionan si funcionan si por supuesto y poniendo de los modelos de este top 5 o del siguiente con las opciones que hay disponibles si es que funcionan y las pagan vamos a dejarlo en condicional puede ser muy interesante que tengas uno porque al final el precio final que se te queda es muy reducido en relación al coste de íntero si encima funciona bajas velocidades porque hemos buscado ese top 5 que funcionan con bajas velocidades que es lo habitual 4 y 5 metros por segundo no 8 ni 9 ni 11 que solo tendrás en un campo eólico a 80 metros de altura o en un monte como puede tener Daniel pero en un entorno residencial como el que tengo yo en Cantabria lo habitual son 4 o 5 metros por segundo y con eso te garantizas por ejemplo que puedes llenar en un día pues casi 30 kilómetros de baterías solo con la parte eólica no lo de lo solar entonces la razón de ser de este top 5 es producción a bajas velocidades de viento contrastada pues nada más chicos primer vídeo de este top 5 falta un segundo vídeo de más de 5 kilovatios entre 5 y 10 kilovatios porque esto va a más y esperemos que haya vos defraudado lo que nos habéis preguntado muchísimo hay mucho interés en este tema y esperamos dar luz donde otros han puesto oscuridad en este mercado que yo creo que tiene hueco sobre todo la hibridación de instalaciones aisladas donde es posible que aparte de paneles pongas un aerogenerador y puedas prescindir que es lo que yo pretendo de un generador de apoyo diésel y sobre todo no estar pendiente de sufriendo que en invierno hay nubes no sale el sol que si sombras que no en ese caso suplimos todo eso con el generador pues nada chicos esperamos haberos contentado con el top 5 que no os habéis preguntado hasta la saciedad falta el segundo y bueno pues esperamos que estéis bien y así que pues poned parte de hacer me gusta al vídeo suscribiros al canal marcada campanita para que os avisen de los vídeos nuevos y pues nada más hasta el siguiente vídeo en el top 5 entre 5 y 10 kilovatios chicos adiós chau chau